los descuentos y este y dígate mira se va el tiempo muy rápido yo quiero presentar a Rosy también que siempre está aquí haciéndome el favor de checar los mensajes y ayudarme pero tú también tienes un programa de radio para que invites a la gente así es pues las invitamos a todos ustedes a quienes nos están acompañando esta tarde el programa se llama Meg Rose charlando con ellas todos los viernes 8 de la noche por Cadena H Radio la radio que une y bueno pues hemos tenido grandes invitados, grandes personalidades entre ellos la señora Lupita Sandoval, entonces no olviden viernes 8 de la noche porque además es un programa muy padre pero bueno, ay Anaí Gómez, muchísimas gracias, nos mandan bendiciones